Oración, confianza en la paz de Dios. Padre celestial, te adoro y te alabo porque eres el Dios de paz. Eres el príncipe de paz y en tu presencia encuentro reposo y tranquilidad. Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi torre fuerte en tiempos de angustia. Eres el Dios todopoderoso y nada escapa a tu control. En ti, Señor, encuentro la serenidad que el mundo no puede ofrecer. Te alabo porque tu paz es perfecta y sobrepasa todo entendimiento. Te exalto porque eres un Dios fiel, constante y amoroso. Que mi vida refleje mi adoración a ti, mi fuente de paz y seguridad. Señor, vengo ante ti con un corazón arrepentido, reconociendo mis faltas y pecados. Perdóname por las veces que he permitido que la ansiedad y el miedo gobiernen mi corazón. Perdóname por no confiar plenamente en tu paz y por buscar soluciones en mis propias fuerzas. Reconozco mi necesidad constante de tu gracia y misericordia. Limpia mi corazón, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame a apartarme de todo pecado y a buscar primero tu reino y tu justicia. Gracias por tu perdón y por la promesa de que, en Cristo, soy lavado y hecho nuevo. Padre amado, hoy vengo ante ti confiando en tu promesa de paz. Tu palabra dice en Filipenses 4.7 que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, confío en que tu paz guardará mi corazón y mis pensamientos en medio de las tormentas de la vida. Ayúdame a confiar en tu paz cada día y a no dejarme llevar por la ansiedad y el temor. Señor, te pido que llenes mi corazón con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu presencia sea mi refugio y mi consuelo. Padre, cuando enfrente momentos de incertidumbre y angustia, recuérdame que tú eres mi paz y que en ti encuentro descanso. Fortalece mi fe y mi confianza en tu amor y tu fidelidad. Señor, te doy gracias de todo corazón por tu constante paz en mi vida. Gracias porque nunca me has dejado ni desamparado y siempre has sido fiel en guardar mi corazón y mis pensamientos. Agradezco cada momento en que me has dado tu paz en medio de las dificultades. Gracias por tu amor y tu cuidado constante. Gracias por las veces que has calmado mis temores y me has llenado de tu paz perfecta. Señor, mi corazón rebosa de gratitud por tu bondad y tu fidelidad. Que nunca me olvide de agradecerte y de reconocer tu mano guiadora en todas las áreas de mi vida. Te alabo y te doy gracias. Señor, en la espera confío en tu paz. Sé que tú tienes tiempos perfectos y que tus caminos son más altos que los míos. Ayúdame a esperar con fe y paciencia, confiando en que tú siempre guardarás mi corazón y mis pensamientos. Mientras espero, quiero servirte con todo mi corazón, confiando en que tú estás obrando en mi vida y que cada situación está en tus manos. Te entrego todas mis preocupaciones y ansiedades, sabiendo que tú cuidas de mí y me llenas de tu paz. Gracias, Señor, por la serenidad y la confianza que encuentro en ti. Que tu nombre sea glorificado en todo lo que hago y que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad y paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén.